Gracias. 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 Ok. I'll unmute everyone. You can mute yourself. Ok. Should we go for the next question now? Yes sir. Let's take down another question. We will learn conceptually this. If you write this place, you can't do it. X square plus 3 raised to the power of x square plus 3 raised to the power of x square plus 3 raised to the power of 3 by 2 upon 3 by 2. Is it clear? X square plus 3 raised to the power of x square plus 3 raised to the power of x square plus 3 raised to the power of x square plus 2 by 2. Integrate 1 upon under root of 3x plus 4 minus under root of 3x plus 1 dx x square plus 1 x square plus 1 x square plus slash x square plus 1 x square plus 2 can do 26 turn around after first exam here hello reactor 60 ¿Fuera díxas? Esa. ¿Dónde está la la x2 plus 3 de la x2 ¿Dónde está la integración? ¿Nos vamos a aprender ese método? Normalmente no podemos integrar solo con más de la x2 ¿Dónde está la x2 la x2 plus 3 ¿Dónde está la x2 ¿Dónde está la x2 ¿Dónde está la x2 ¿Dónde está la x2 y ahora vamos a hacer un pequeño es muy grande en la root de la x2 plus a2 la integración x by 2 en la root de la x2 plus a2 y en la x plus en la root de la x2 plus a2 es una gran cantidad de la x2 ¿está bien? So, x2 plus 3 root de la integración directamente no podemos hacer 1 par 3 por 2 ¿está bien? ¿qué? lo que no puedo hacer ahora mismo, lo que me explico ahora mismo. Si les de T, entonces los 1 vez va a dar 1. ¿Qué es lo que va a dar 1? Por ejemplo, ¿qué ha dicho? Tú y te das 2X, DT, Ahora, cuando lo escribamos T raise to half, ¿qué le voy a dar 1? DT por 2X. Así que lo escribamos con esto. Usted tiene que dar 1. Si se llega T, se llega a dar un todo. que se puede hacer algo que se puede hacer que se puede hacer algo que se puede hacer que se puede hacer algo que se puede hacer que se puede hacer so we cannot integrate like this ok next question 1 upon under root 3x plus 4 minus root of 3x plus 4 y 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace 1 por 3? ¿Cómo se hace más constantes? ¿Cómo se hace más constantes? ¿Qué pasa si te recorre mucho más constantes? ¿Should we take one more question? Let's take this question down. Question me. Question me. Continuation of dx upon 1 plus sin x. Integration of dx by 1 plus sin x is equals to tan of x by 2 plus a plus b. Tan of x by 2 plus a plus b. So you have to find the values of a and b. Find the x again. You have to find the values. You have to find the values of a and b. You have to find the values of a and b. You have to try this question. How do we try this question? Now I need to find the values of a and b. I need to find the values of a and b. I need to find the values of a and b. ¿Puedo hacer lo que ha hecho? ¿Puedo hacer lo que ha hecho? Ok, vamos a ver ¿Puedo hacer lo que ha hecho? ¿Puedo hacer lo que ha hecho? 1-sin2 y 1-sin2 y es cos2 y es c2-c10 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 y es 10-c y es y qué hacer c2-c10 y 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 x x y y y y y y x 1- sin x upon cos x Ahora cos x ¿Qué lees para hacer? Voy a llevar a la parte de atrás ¿Qué lees para hacer? ¿Qué lees para hacer? 1- sin x y cos x 1- sin x es me re-write me re-write me take one more step down sin xy2 minus cos xy2 whole square upon cos of xy2 minus sin of xy2 into cos xy2 plus sin xy2 if I take this one power gets cancelled and the negative sign also gets cancelled even there is sin minus cos sin plus cos sin xy2 minus cos of xy2 upon sin xy2 plus cos of xy2 and if I divide tan xy2 minus 1 upon tan of xy2 plus 1 if I take this one tan of xy2 minus 1 upon tan of xy2 plus 1 if I want to write tan xy2 then tan xy2 minus tan of xy2 upon tan xy2 tan xy2 tan xy2 tan xy2 upon sin q elsh 10 xy2 xy2 andŇ xy2 plus a plus b and even y and Lewis by Por ejemplo, B es la constante de A y es la constante de A. Es las 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 longas, B es la constante de A. ¿Qué es todo? Gracias. 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 Let us take down the next question. x plus 1 by x x plus 1 by x x plus 1 by x y ya pere x square minus 1 by x square dx x plus 1 by x x square minus 1 I'm going to flip these. Gracias. 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 I guess I should see question. How you thinking? If you remember the distance ills, you can connect. ¿Qué es lo que se puede ver? 2 1 2 2 y 2 1 2 2 3 Si alguien tiene que haber dudado, entonces, por favor, me diga. Gracias. I guess it's quite clear. Let's take down the question. Let's take a look at the elementary transformations. First, let's take a look at x square root of x plus 1 raise to 5th root of x plus 1 into x. Let's take a look at x raise to 5. Please keep it in mind. Let's take a look at x square root of x plus 1 dx. Let's take a look at x plus 1 minus 1. Now, if you see this would be x plus 1 is the fifth root of x plus 1 minus x plus 1 raise to the power of 6 by 5 minus x plus 1 raise to the power of 1 by 5. Now, let's take a look at the linear integration directly. Let's take a look at the normal exponent. And the coefficients are divided. So, x plus 1 is the power of 6 by 5 plus 1 is the power of 11 by 5. So, this is 5 by 11 minus x plus 1 raise to 1 by 5 plus 1 is the power of 6 by 5. So, x plus 1 raise to the power of 6 by 5 and this is 5 by 6. That means x plus 1 is the power of 6 by 5. And x plus 1 plus t gives us the power of 6 by 3. And x plus 1 also gives us the power of 9. Ahora puedes multiplicar y normalmente y también puedes multiplicar. Muy bien, así también lo haré. Además, puedes escribir x a dt y a dx. Entonces, tienes que escribir x a dt. Entonces, esto va a completar. Ahora puedes integrar esto. No puedes integrar esto. ¿De acuerdo? Ahora es completar. Ahora puedes hacer esto. Muy bien. Muy bien. Ahora puedes ver el carro. Muy bien. Muy fácil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es por lo que tenemos que elegir. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vamos a tomar esta pregunta. ¿Tienes? Sí. ¿Tienes después de menos? 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 y 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 vamos a ver por ejemplo vamos a ver y 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 sin 3x dx ¿Cómo puedo escribirlo? ¿Cómo puedo escribirlo? 1 por 4 Voy a copy this whole thing back 1 por 4, 3 sin x Minus sin 3x Ok, ahora esta cosa es ¿Puedo integrar esto? ¿Puedo integrar esto? ¿Por qué? ¿Puedo? 1 por 4, la 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 1 seconda, si me llevo a la la 3 por 4, la 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 integración sin x Minus 1 por 4 Integración sin Ya ha bho dx 3 por 4 Sin x integration Minus cos x Minus 1 por 4 Sin 3x integration Minus cos 3x Apewn 3 Ok, ahora esta ¿Todo entrando esto? ¿La entrando esta ¿Puedo integrar esto? ¿Qué podemos no hacer? ¿Qué podemos hacer? se puede ver que hay una identificación de la identificación. No hay direct integración. Lo que se puede hacer, lo que se puede hacer. Ahora ya está, entonces vamos a mover ahora. ¿Qué es lo que te envía? ¿Qué es el método? ¿Qué es lo que te envía? ¡Bilcul, ¡Bilcul, ¡Bilcul! ¿Qué es lo que te envía? ¿Qué es lo que te envía dt por dx2? Cuando te envía a diferencia, te envía a parcialmente. Entonces, ¿qué es lo que te envía a dt? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos refiere a dt? Si, si te envía a dt, pues dxt es igual dt. No, no, dxt es igual a dt por dx, no, dxt es igual a dt, dxt es igual a dt1. ¡Bilcul, aquí está la segunda. Sí, sí, sí. Gracias. I guess we start with functions now. vamos a hacer los funciones. Ok? Si hay alternate day pe, funciones y indefinite. Pero aún el curso se termina. Duelo, el curso de la clases, vamos a tener la concept de la función, pero si quieres vamos a tener la cuestión de NCRT. Ok? Bien, el NCRT de la pregunta. Ok? let's take this question integration of tan square x sin square x dx dx upon x plus 1 x plus 5 okay we say her question ko karne kak specific method joe kaafi asan hoga wong ake deking but for the time being abhi ham saba elementary method se hi karne ki kooshish karne is ke baad hama specifically her type ke question ko karine kya chai ye type ka question hai okay us ko kaise kiya jata hai okay you can know that this is correct for you okay you 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 you